Muchas gracias. Presidente, presidente, me amenazaron de muerte, presidente. Ah, no. ¿Quién te amenazó? Por favor, presidente. Eso sí. Me han sentado de sus conferencias, ando a salto de mata como un delincuente, presidente. Recibí una llamada el 8 de julio. El micrófono. Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria, Rosa Isela, Alejandro Encinas. Ayer tuvieron a bien apoyarme, me sacaron con escoltas del estado donde andaba. ¿Dónde estabas? En Quintana Roo pasé Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, en Campeche. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. No. Hoy a las dos de la mañana mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad. Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar contigo. Se va a quedar la secretaria de Seguridad. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Seguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron. Pero sospecho de alguien más. Se están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas, estoy presentando todo en la FEADLE, presidente. Perdón, presidente. Te vamos a proteger siempre. Cuenta con nosotros. Habla con la Sancela. Ya lo he estado haciendo. Sí. Y tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. No estás solo. Y los que están amenazando que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie. No tenemos relaciones de complicidad con nadie y lo más importante es la vida y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros. Y platiquen ahora y todo nuestro apoyo, todo. Estoy firme, presidente, estoy haciendo mi labor periodística, soy periodista de cuenta propia, presidente, soy independiente. No obedezco a ningún interés más que al periodístico, estoy haciendo mi trabajo, estoy denunciando corruptelas. Sí, hay que seguir adelante y también no dejarse intimidar. Así como hay que cuidarse y no hay que ser temerario ni emitir juicios temerarios, así también. Hay que tener valentía, porque la libertad no se implora, se conquista. Entonces, cuentas con nosotros siempre. Lo sé. ¿Quién se vigila? ¿Quién se vigila? Vas a tener siempre la vida. Gracias, presidente. Y estoy firme, estoy firme y valiente. Quiero saber quiénes son estos agresores. Sí, y ahora se puede, porque aunque no les guste a los conservadores y a voceros y a… No, eso es para cada quien, pero sí hay mucha provocación, hay muchos provocadores. Entonces, aunque no les guste, ya el Estado mexicano no es el violador por excelencia de los derechos y a los derechos humanos. Es otro tiempo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias.